Una de las cosas que a mí me impresionó de ti también fue que el día que tú ganaste el concurso, yo recuerdo que tú miraste al público, a ti no te importó la corona en el momento, a ti no te importó nada, a ti lo que te importó en el momento que te coronaron, tú abriste las manos y yo lo vi, tres veces corría, tú dijiste, gracias Dios mío, gracias, con una pasión, gracias Dios mío, o sea, a ti no te importó nada, tú lo que hiciste fue, en una manera bien humilde, darle gracias a Dios. Es que todo lo que yo tengo se lo debo a él, y hasta ese momento, si no hubiera ganado yo la corona de nuestra belleza latina, yo iba a estar inmensamente agradecida, porque yo no pensé que iba a llegar hasta ese punto, y ese es el, mira cómo me pongo, porque ese momento fue muy especial para mí, porque cuando, no es que yo abro los brazos y digo como, gracias Dios, porque escuché cuando Javier dijo mi nombre, Francisca Lachapel, no, es que yo ya estaba en una conversación con Dios en ese momento, y en ese momento yo le estaba agradeciendo a Dios la oportunidad que él me había dado a mí, de haber llegado a la final, y yo juraba, yo te lo juro, te lo juro, que yo juraba que iba a ganar Natalia, yo decía, ella va a, o sea, ella va a ganar, qué bueno que aproveche la oportunidad, gracias Diosito, por permitirme a mí llegar hasta ese punto, porque me diste más de lo que yo pensaba.